Bueno, hace tiempo yo quería hablar sobre redes sociales en el programa y dar tips sobre redes sociales. Yo quería realmente hacer una serie de videos para enviarlos a la oposición en Cuba y ya ahora tenemos un patrocinador que es de redes sociales, que es Karma Social Media. Entonces vamos a aprovechar y vamos a matar varios pájaros de un tiro y vamos a hacer este segmento de redes sociales para dar tips y para hablar sobre algo que es tan importante hoy en día y que se ha vuelto una herramienta fundamental de marketing para cualquier tipo de negocio, organización, incluso a nivel personal. Es una herramienta tremenda de venta, de publicidad. También es una herramienta para llevar un mensaje muy lejos, para llevar una causa específica, una causa social. En fin, las redes se han convertido en una herramienta fundamental en la que todo el mundo puede utilizarlas y debería utilizarlas porque tienen un alcance increíble y es la democratización de la información, ¿no? Como tal, es la democracia real porque no importa si no tienes mucho dinero o si no eres dueño de una gran televisión, tu mensaje se puede volver viral y lo pueden ver millones de personas literalmente. Entonces, primero empecemos por qué se vuelve algo viral en las redes sociales. En las redes sociales algo se vuelve viral por una razón muy sencilla. Tiene una emoción fuerte, provoca una emoción fuerte. Si usted quiere que un mensaje se vuelva viral, toda la gente lo comparta, mucha gente lo vea, debe tener un grupo de, digamos, características. Pero la fundamental es que provoque una emoción fuerte. Da igual si no tiene mucha calidad la grabación o si no está hecho con una cámara tremenda y está hecho con un teléfono. Eso realmente no importa mucho. Lo que importa es que esté, que conecte con la gente, que le haga sentir una emoción al espectador. Una emoción tan fuerte que el espectador tenga que compartirlo, sienta la necesidad de compartirlo. Por ejemplo, si es cómico, por eso es que los cómicos también tienen tanta viralidad. Si es cómico, pues la gente quiere compartirlo con sus amigos para que se rían también junto con él, con lo que él se acaba de reír. Si es algo muy triste, pues también. Si es algo que es inspirador, pues también. La realidad es que mientras sea inspirador y mientras sea cómico, la gente lo comparte mucho. Cuando ya es triste, la gente lo puede compartir, pero no todo el mundo lo va a compartir. Cuando es un abuso, generalmente la gente lo comparte. Cuando conectas con la emoción, con el sentimiento del espectador, pues eso se vuelve viral. O por lo menos tiene todas las papeletas. Si encima tienes una grabación con calidad, un sonido con calidad, la imagen tiene calidad, pues aún más. Pero bueno, hemos visto grabaciones que no tienen mucha calidad, pero al ser tan emocionante, ya sea para bien o para mal, pues se comparte y se vuelve viral. Entonces, esa es la clave de la viralidad en redes sociales, en todas las redes sociales. Déjenme en sus comentarios qué quisieran saber sobre redes sociales. Yo tengo desde la oposición en Cuba que me han preguntado algunas cosas y yo he ido respondiéndolas, pero he quedado en hacer videos con instrucciones para que puedan utilizarlos para entrenar a activistas y para gente que no es activista también. Entonces, vamos a hablar de lo que es la diferencia que hay entre un seguidor comprado, porque hay páginas que venden seguidores, y un seguidor que viene realmente porque le interesa su contenido. Esta diferencia va a marcarlo todo en una red social, porque sí, tú puedes dar la impresión de que mucha gente te sigue, pero de nada te sirven estos seguidores falsos comprados, porque son falsos. Entonces, cuando tú pones un contenido, lo que a ti te interesa es que te sigan personas que realmente quieren ver tu contenido, no importa que sean pocas, 100, 200 o 1000 personas, no importa. 1000 personas son muy valiosas, incluso a la hora de monetizar tu contenido, incluso a la hora de cobrarle a un sponsor, porque si tú tienes 1000 personas, por ejemplo, que te ven en Miami, como que no es mi caso, en mi caso me ven muchas más personas, tengo por lo menos a lo mejor hasta 10.000 personas de los que me siguen en Facebook, que son de Miami. Pónganme desde qué ciudad me están viendo para yo saber desde dónde más o menos me ven. Yo sé que en Facebook tengo muchos seguidores de Miami y en Instagram, sobre todo, todos mis seguidores casi son de Miami y en YouTube también. Entonces, por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están mirando para ver esto, porque es muy interesante. Y además, a los sponsors les interesa mucho ver desde qué ciudad están viendo, para ver si a ellos les interesa tu público o no. Entonces, el caso es que, por ejemplo, a Karma Social Media le interesan mi público de Miami. Pues si yo tengo 1000 personas que me ven en Miami, que no es el caso, son más, pero, digamos, le interesa. Porque si esas 1000 personas, 100 personas se hacen sus clientes, pues Karma Social Media podría vivir el resto de su vida. ¿Entiendes? O si en un restaurante se hacen clientes de esas 1000 personas que me ven, 200 personas se les llena el restaurante. No, se les abarrota, se les hace cola en la puerta. Entonces, no es tanto el interés de tener un millón de seguidores, sino de tener un millón de seguidores reales. Si tienes 100 seguidores reales, valen más de un millón falsos, porque realmente tu contenido no llega a nadie y además no se expande. Orgánicamente tendrías que pagar mucho dinero, ¿no? Para que realmente se mueva tu contenido. En fin, siempre un fan, un seguidor orgánico, un seguidor interesado es mucho más valioso, es completamente 100% más valioso que un seguidor falso que no vale para nada. Por eso yo no le aconsejo a nadie que compre seguidores. Ahora, lo que sí puedes hacer es hacer publicidad para llegar a personas reales que pueden ser potenciales clientes. Y para eso yo sí te aconsejo que contrates los servicios de una persona que sepa, de una empresa que sepa hacer esto, porque hay gente que va a gastar tu dinero haciendo publicidad y no vas a llegar a ninguna parte. Para eso yo te recomiendo que contrates los servicios de Calma Social Media.